¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella es el signo de Capricornio. Cariño, ¿cómo estás? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al Universo. También, mi querido Capricornio, esta lectura bonus entra lo que es en el concurso de las dos lecturas personales. Tienes que estar suscrito y tienes que comentar hashtag I love you too. Richard, ¿cómo se escribe? Yo lo voy a anclar lo que es en los comentarios, tú lo copias, tú lo pegas o lo transcribes, mi querido Capricornio, ¿vale? Tenga mucho cuidado también con las estafas por los comentarios de YouTube. Yo no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, Capricornio. Recuerda que las lecturas bonus son muy espirituales. Siento, mi querido Capricornio, que quieres una oportunidad en tu vida. Es como que me dice Richard, ¿cuánto daría para que por favor Dios me haga ese milagro? Una oportunidad que puede ser en el trabajo, en la familia, en la relación, etcétera, etcétera. En la salud también. Porque esta carta de las de copas me están diciendo algo que tú deseas de una forma real, real. Algo que tú has estado pidiendo hace mucho tiempo, mi querido Capricornio. El otro mensaje también, mi querido Capricornio, con esta carta de las de copas, me dicen que muy pronto hay una persona nueva que va a aparecer en tu vida. Y esto también puede estar relacionado, corazón, para solteros o solteras también. Me dicen, es muy importante, mi querido Capricornio, que también actúes con amor. Hagas lo que hagas, hazlo con amor y hazlo con felicidad, Capricornio. Vamos a suponer que tú me digas, Richard, en estos momentos estoy lo que es en un trabajo y lamentablemente no soy feliz. Lo que estoy haciendo me amarga, no me gustan los horarios, etcétera, etcétera. Es importante que hagas lo que tú hagas, hazlo de una forma feliz. ¿Por qué, cariño? Porque cuando uno hace las cosas renegando, al final eso trae consecuencias, cariño, ¿vale? El otro mensaje también con la carta de las de copas, me dicen, mi querido Capricornio, no busques energías que a lo mejor de repente están confundidos o confundidas por la vida. Busca personas reales, reales. Ha llegado el momento, mi querido Capricornio, que te deas tu valor. Ha llegado el momento, cariño, que reconozcas que tú eres importante, que tú eres especial, ¿vale? Es muy importante también, Capricornio, el autoestima, porque esta carta nos habla de amor, especialmente de amor propio, mi querido Capricornio. Te voy a dar lo que es signos e iniciales. Vamos a ver, signos, 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 mi querido Capricornio. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es un pis y su acuario, otro Capricornio. Tenemos lo que es libra, cierras con un virgo. Virgo. Te enseño las cartitas, corazón. Aquí está pis y su que se me ha quedado. Te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude. Capricornio. Vamos a ver, iniciales. Tenemos lo que es la letra C, la letra Z, la letra I, la letra S, la letra O y la letra Z otra vez, cariño. Muy bien, C, C, no S, me he confundido. Vamos a continuar, corazón. A ver, vamos a ver, cariño, qué me quieren decir el arcángel Gabriel. Que Dios, universo, me ayude. 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 Vamos a ver. Está aquí, mi querido Capricornio. Me dice, magia de las palabras. Todas las palabras que piensas y que expresas se arraiga en su chacra de la garganta. Este se encuentra desequilibrado. Actualmente, para mejorar su comunicación con los demás, debe armonizarlo. Puede que sea el momento de modificar un aspecto en su vida. Vale, Capricornio. Me dice, es importante, Capricornio, cuando tú hables con una persona, mantener la paz, la tranquilidad. Tú, gritando, no vas a ganar nada, Capricornio. Tú, de repente, haciendo lo que es un escándalo, no vas a ganar nada, me están diciendo. Si tú quieres que algo se cumpla lo que es en tu vida, es muy importante la fe. Y es muy importante manifestarlo, corazón, ¿vale? Tú tienes que decir, te pido universo, te pido Dios, te pido guías, que por favor me ayuden con lo que tú estás pidiendo en ese momento. Siento, mi querido Capricornio, que en base a muchos problemas que tú estás viviendo o que tú has vivido, Capricornio, posiblemente tienes problemas de garganta. O a lo mejor de repente me dice, Richard, como llevaba una temporada en la cual tenía que estar gritando por una discusión, por un lío, o de repente por los problemas que tú tenías en casa o en el trabajo, siento que tus cuerdas vocales te están fallando, mi querido Capricornio. El otro mensaje también, la magia de las palabras, cariño. Ten mucho cuidado con lo que piensas, ten mucho cuidado con lo que deseas. A veces, mi querido Capricornio, por un momento de ira decimos, deseo que a esta persona le vaya mal, cariño, pero lo decimos por un momento de ira y da la casualidad que con el tiempo se cumple. Ten mucho cuidado con lo que deseas, con lo que piensas. Muchas veces Capricornio, como ejemplo, me dicen, Richard, quisiera saber si esta relación va a funcionar. Quisiera saber si este trabajo tiene futuro. ¿Por qué preguntas eso, Capricornio? Tú lo que tienes que decir, yo estoy seguro que esta relación va a funcionar. Yo estoy seguro que esta relación es para mí. Yo estoy seguro que este trabajo me va a dar lo que es abundancia. Me dicen, la magia de las palabras. Ten cuidado con lo que hablas, con lo que expresas, mi querido Capricornio. Vamos a continuar. Te voy a sacar otra carta más de Vidente de Luz. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver, Capricornio, vamos a ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta del 10 de copas, corazón. Esta carta es maravillosa. La armonía con la familia. La armonía con el amor. La armonía también con los amigos. Con tus hijos, con tu entorno. Encuentros también. Encuentros de almas gemelas, de llamas gemelas. Personas que vienen a tu vida para quedarse. No personas que a lo mejor de repente buscan algo pasajero. Sino personas que buscan algo verdadero, Capricornio. Yo lo que siento, corazón, siento que vas a ser premiado y premiada. De una forma general, ¿vale? Siento que las personas que van a empezar a llegar a tu vida van a ser personas reales. Ya no personas falsas, me dicen. Es como que el destino se va a encargar, Capricornio, de hacer filtros. De alejarte de personas malas. Lo único que va a quedar en tu vida van a ser personas buenas. Si tú me dices, Richard, en estos momentos estoy conociendo a una persona nueva. ¿Tú crees que esta persona es real? Sí, cariño. Esta persona es real porque tenemos dos cartas maravillosas. Te estoy diciendo que es una semana, que es un año, una temporada. En la cual vas a estar conociendo personas verdaderas, Capricornio. Ya no personas falsas. Entonces, como tú vas a estar conociendo personas verdaderas en tu vida. También tienes que actuar como tal, cariño. No es momento, no es tiempo para que tú de repente dudes o para que tú de repente te tomen las cosas de una forma ligera. Si tú vas a empezar a conocer a una persona, cariño, esta persona tiene que ser real. No una fantasía, no una persona de una noche o algo pasional. Porque ellos están buscando algo real, ¿vale? Siento que también mi querido Capricornio, muchos de vosotros, cariño, como que te vas a sentir bien ayudando a los demás. Como que te vas a sentir bien posiblemente apoyando a tu familia, a tu entorno. Porque estas cartas es armonía, cariño. Es armonía, Capricornio, ¿vale? En pocas palabras, cariño, siento que el Espíritu Santo te está rociando con toda su bendición. Siento que va a haber paz, va a haber armonía en tu vida. Voy a cambiar de mazo. Es muy bonito, corazón. Vamos a ver qué me dice el tarot arcano. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Capricornio. Tenemos lo que es la carta del Paje de Pentáculos. Para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, vas a empezar algo nuevo lo que es en tu vida, cariño. Y veo que esto, que tú vas a empezar algo nuevo, te va a dar muchas alegrías, te va a dar muchas oportunidades, corazón. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta también del Ocho de Pentáculos, corazón. Veo que este proyecto nuevo, esta energía nueva, te da satisfacción en la cual de repente tú me dices, Richard, no hay cansancio, no hay soledad, no hay tristeza. Vamos a suponer que es en el trabajo. Te viene lo que es un proyecto nuevo. A pesar que a lo mejor de repente me dice, Richard, tengo que estar 12 horas, 14 horas trabajando. Tú te vas a sentir bien, porque posiblemente, cariño, la remuneración, el dinero que te van a pagar, va a compensar con esas horas de trabajo. Si lo relacionamos lo que es en la parte del amor, me dicen, esta persona nueva que llega a lo que es a tu vida, cariño, te vas a sentir tan bien que esta persona va a querer estar contigo mucho tiempo. Y tú también vas a querer estar con esta persona mucho tiempo. No se van a aburrir, no se van a cansar, cariño. Al contrario, van a trabajar para que esta relación funcione, funcione. Si tú estás empezando lo que es una relación nueva, cariño, me dicen, ponle ganas, ponle dedicación, cree en esta persona, porque estas cartas son maravillosas, Capricornio. ¿Sabes qué siento, Capricornio? Que es tu semana de suerte. Te soy sincero, ¿vale? Vamos a sacar una carta más. La carta también del 3 de Pentáculos, corazón. Siento que muchas personas llegan a tu vida para apoyarte, para aconsejarte, para decirte, esto es bueno, esto es malo. Hay personas que te van a decir, Capricornio, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Capricornio, ¿cómo está la salud? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está el proyecto? Están pendientes de ustedes, cariño. Están pendientes. Si tú de repente estabas una temporada que me dices, Richard, me siento solo, me siento sola, nadie pregunta por mí, nadie se preocupa por mí, siento, Capricornio, que muchas personas vuelven a tu vida. Inclusive, corazón, si tú estás separado o separada, y si esta persona vale la pena, vuelve lo que es una reconciliación. Siento, cariño, siento que tienes que empezar a trabajar la ley de la atracción. Empieza a gritar a los cuatro vientos, Dios, universo, ángeles, quiero que venga esta persona. Dios, universo, ángeles, quiero que este trabajo aparezca ya. Dios, universo, ángeles, quiero que mi salud mejore. La magia de las palabras, Capricornio. Tienes tú prácticamente esa herramienta para que tú puedas ser feliz. Entonces, aprovechalo, corazón. Una cartita más. Vamos a ver, una cartita más. Te van a estar hablando de proyecto, de sueños, de trabajo. Hay personas que te dicen, vente para acá, quiero trabajar contigo. La carta también del ocho de bastos, cariño, una semana de reuniones, una semana de encuentros, una semana de comunicación, llamadas telefónicas, mensaje de texto, sorpresas también. Porque siento que hay personas que van a hacer viaje, Capricornio, viaje. O tú vas a hacer viajes, o estas personas van a hacer viaje. Pero es una semana de encuentros, una semana de viajes, una semana de contacto, una semana de personas reales, reales. Muy bien, corazón. A ver, ¿qué me quieren decir lo que es el tarot espiritual? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Capricornio, corazón. Tenemos lo que es la carta del nueve de espadas. Siento que hay algo que te preocupa. Algo de repente te tiene un poco tenso, un poco tensa. Sientes que en algún momento, de repente, no puedes con esta situación. Como que me dice Richard, estoy a punto de tocar fondo. A punto. No que hayas tocado fondo. Sino que estás a punto de tocar fondo. Pero vamos a ver cuál es el desenlace. Tenemos lo que es la carta de los enamorados. Cariño, aparece una persona para rescatarte. O si tú de repente me dices Richard, siento que esta persona no me busca. Siento que se rompió la comunicación, la amistad o la relación. No. Va a haber lo que es una reconciliación. O simplemente aparece una persona cariño para ayudarte. En el problema en el cual de repente tú en estos momentos piensas que vas a tocar fondo. La carta también del diez de espadas. Y la carta de las de oros. Vale. Para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, siento que a lo mejor de repente ya has tocado fondo. Y tú me dices Richard, no Richard, yo toqué fondo. Pero siento que aparece una persona para ayudarte, para rescatarte. Para darte lo que es una oportunidad en tu vida. Porque cierras con la carta de las de oros. ¿Por qué te digo que muchos de vosotros de repente están un poco pesimistas? Y me dice Richard, yo ya toqué fondo. Me he separado, me siento mal, siento que todo es malo. No. Pero aparece una persona a rescatarte. Esta persona tranquilamente, mi querido Capricornio, es tu alma gemela. ¿Por qué? Porque sale la carta de los enamorados, cariño. Entonces me dicen almas gemelas. ¿Vale? Esta persona también puede ser alguien del signo Géminis o elemento aire que viene a rescatarte. Y si no, cualquier otro elemento, cualquier otro signo. Pero veo que alguien te saca, cariño, prácticamente de ese infierno en la cual tú actualmente estás viviendo para muchos de ustedes. Yo siento Capricornio, siento corazón, que aparecen ángeles para rescatarte. Aparecen ángeles que te prestan sus alas para que tú puedas volar, para que tú puedas encontrar tu camino, corazón. Entonces, no te sientas triste, no te sientas desanimado. No pienses de repente que ya perdiste la batalla porque van a aparecer personas que te van a ayudar, que te van a guiar. ¿Vale? Vamos a ver, corazón, ¿qué me quieren decir? Las características. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude. Estas dos cartas. Para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, posiblemente hay una persona que no quiso cambiar o no quiso renunciar a algo que a lo mejor de repente tú pedías compartir o algo que saliera lo que es a la luz. Puede ser que esta persona sea de piel blanca, pero esté muy bronceada o bronceado. Puede ser trigueño o trigueña. Muchos de vosotros, cariño, o ellos posiblemente viven en un lugar donde la tierra es un poco árida, hace mucha calor en ese sitio. Puede ser que sea cerca de la costa y también puede ser que es un lugar donde hay ríos o lagos o lagunas. Siento que esta persona, cariño, también es una persona que a lo mejor le falta como expresar, como que se lo guarda todo, cariño. A veces de repente tú lo preguntas, ¿tienes algún tipo de problema? ¿Te pasa algo? ¿Podemos hablar? No, es como que es una persona que le gusta resolver sus problemas solo o sola. Son muy individualistas. Son personas también, cariño, que a lo mejor le encantan mucho las joyas o estar muy bien vestido. Su trabajo también puede estar relacionado a lo que es en hoteles, alquileres de pisos, o de repente, cariño, también lo que es en la construcción o todo lo que esté relacionado con agentes inmobiliarios. Capricornio, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen, corazón. Tenemos lo que es la carta del 5 de espadas. Hay una persona de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Cada vez que se cruza contigo, se pone nervioso o nerviosa o simplemente no te mira la cara, cariño. Siento que esta persona siente algo por ti y siento que esta persona también quiere lo que es una oportunidad. Posiblemente te va a comentar que quiere hablar contigo o de repente esta persona, cariño, no puede vivir sin tener contacto contigo. Algunos de vosotros, cariño, no se hablan, pero coinciden. Coinciden, Capricornio. Esta persona, cariño, vosotros están en un lugar o de repente es una persona que le gusta abrigarse mucho. La carta también del 9 de bastos. Veo que esta persona, cariño, existe una persona de elemento fuego o cualquier otro elemento. Puede ser que sea muy alto o muy alta, cariño. Esta persona también puede ser mulato o mulata o está muy bronceado o bronceada. Veo que esta persona le pone siempre en contra de ustedes, a este chico o esta chica. Y quizá de repente por eso vosotros han tenido lo que es, se han alejado y veo que esta persona quiere volver contigo, pero hay alguien, hay alguien, mi querido Capricornio, que le pone siempre lo que es en tu contra. Entonces, siento que hay una persona que no te quiere, siento que hay una persona que no le gusta, ¿vale? No es que tú de repente seas mala persona, simplemente, cariño, en la vida aparecen personas que nos tienen manía, aunque nosotros no hagamos nada en contra de ellos o de ellas. Pero bueno, Capricornio, tú ni te preocupes, cariño. ¿Por qué? Porque siento que todo el mundo va a regresar a tu vida. Carta, consejo, carta, guía y cerramos. Carta, consejo y carta, guía, mi querido Capricornio. Carta, consejo, carta, guía. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz. Eres una persona creativa, creativo. Eres una persona atractiva y atractiva. Lo puedes todo, cariño, me dicen, ¿vale? Lo puedes todo. Todo lo que tú toques, Capricornio, lo vas a convertir en oro. Es muy importante que no pierdas tu esencia, que no pierdas tu energía, cariño, ¿vale? Estás preparado y preparada para la acción. Hasta la vista, Capricornio. Sé feliz, un besito y ya me contarás.